... Bien, Mariano López, señal ya tuya. Llega el procurador con la comitiva a la finca 916 de Remancito. Adelante. Sí, señor. Efectivamente, el procurador general de la República, en compañía de un magistrado, se constituye en estos momentos aquí en la finca 916. Y lo que va a realizar esta comitiva, estamos hablando de la propiedad del Ministerio de Defensa, ocupada por personas que han instalado aquí en la zona Lujosas Viviendas, van a realizar un reconocimiento judicial de los inmuebles, dejar constancia de quiénes son los ocupantes, cuántas familias son las que se encuentran aquí en la zona. Vemos también al Ministro de Defensa, que está justamente encabezando esta comitiva, que se constituye a estas horas para esta diligencia que formaría parte de la primera etapa del trabajo que se va a estar realizando justamente acá en la zona. Son entre 19 a 22 familias las que se encuentran acá en la zona. Eso justamente se va a constatar aquí. Y estamos recién nosotros llegando, Marcelo. O sea, toda la comitiva ahora ha ingresado. Y este será un recorrido que claramente va a llevar mucho tiempo, porque después también ya se supone se realizarán las notificaciones correspondientes. Habrá que ver quiénes son las familias que continúan aquí en la zona, qué situación podría darse al momento de la visita de esta comitiva, como así también posteriormente, ¿verdad? Ya si es que habrá un retiro voluntario, entre comillas, o de qué manera se dará esa desocupación, que es el camino, y la única opción que se plantea desde el gobierno, que todas estas personas deben abandonar el sitio propiedad del Ministerio de Defensa. Hablamos de más de 130 hectáreas, compañeros. Perfecto, Mariano. Estamos allí a la entrada del lugar conocido como Jardines de Remancito. A ver, Mariano, hay como una especie de portón para acceder. Es decir, de esos dos postes para adentro es donde se encuentra esta cantidad de tierras que están hoy en el ojo de la tormenta. Está la entrada a la Náutica Chaco, que es una de las propiedades, ¿verdad? La entrada Náutica Chaco. Jardines entiendo que está un poco más a la cabecera del puente, que es un sector mucho más lujoso incluso. Pero nosotros vamos a ir adentrándonos a la zona Marcelo, porque son varias propiedades que no forman parte específicamente de un condominio, como nos decían, sino que están diseminadas en las 130 hectáreas e ingresando más al fondo incluso hay grandes construcciones que todavía están en proceso incluso. Mariano, recorriendo ese lugar, ¿qué podés contarnos? Como viste, es una zona linda, es una zona, digamos, realmente muy apetitosa para el aspecto inmobiliario. Vos, yo te voy a ser sincero, Marcelo, nosotros acabamos de llegar. O sea, ahora entró la comitiva. Nosotros todavía no recorrimos. Entramos por una calle de tierra, ¿verdad? Y ahora vamos a comenzar solamente el recorrido con ellos. Como te digo, acá está el ministro de Defensa. Se está esperando al procurador general de la República, que está en otro de los vehículos, en baja. Y a partir de allí, suponemos, ya se dará la entrada caminando. Allá, por ejemplo, vamos caminando acá, David, para mostrarle ya a Marcelo. Allá, por ejemplo, dice Quinta Aires y Sueños. Una de las propiedades. Perfecto, perfecto. Bien, Mariano, entonces vamos a estar muy atentos a este recorrido, entonces, que se va a realizar ya en minutos. Retiro, en un punto neurálgico de este lugar. A ver, vamos con la entrevista. ...político que uno cree, de repente, representa a la gente, ¿verdad? En este caso me voy a referir a la senadora Celeste Amarilla y la señora de Paraguayo, Cuba, que es Yolanda Paredes, fueron muy irresponsables en satanizar el proyecto en base a que la franja, como en toda zona, en todas riberas, normalmente se declara lugar turístico y de alto costo. De ese lado no estamos en desacuerdo, porque si es así, se debería de satanizar lo que es. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes como pobladores de la zona? La preocupación es hoy día que se está lanzando, que nos van a desalojar y nos están dejando a merced de gente inescrupulosa, ¿verdad? Que quieren invadir también el predio, ya que nos tienen como invasores, como invasores irresponsables e ilegales. Todas las ocupaciones fueron avaladas acá en este lugar por instituciones del Estado. Y yo quiero responsabilizar al INDER, a los presidentes que se fueron y a otro ente del Estado que fueron los responsables de que nosotros hoy día nos veamos en esta condición. Pues nosotros hemos acudido como comisión por los conductos que corresponden para poder regularizar la tierra. ¿Cómo fue para que ustedes ingresen aquí en esta? Bien, esta es la versión de uno de los pobladores. Dejamos a Mariano seguir realizando la entrevista porque, reitero, esto pasa en la polémica finca 916 ubicada a orillas del río Paraguay en la zona conocida como Jardines de Remancito. Este señor dice En todo momento quisimos regularizar la situación de nuestra tierra pero no nos permitieron eso y que nosotros estemos aquí fue un hecho avalado por autoridades anteriores del gobierno y principalmente del INDER también. Así es que llega la comitiva y veremos qué es lo que va a suceder. Ya en instantes Martín Fernández con Deportes con esta imagen. Ya venimos en un ratito.